La realidad es que, y te lo digo bien sincero, yo no conozco mucho sobre el autismo, sobre las implicaciones en ese individuo y su familia y su alrededor, sobre cómo se va a ver esa vida de ese individuo, de los costos para que tenga una vida digna, los servicios, yo no sé cuántos hay. Yo no sabía, yo todavía estoy averiguando. Pero que es como, ya me interesaría y ver cómo puedo apoyar de alguna manera. Porque, claro, son personas, son seres humanos y apoyarles a ese individuo y a sus familias, que es lo que tú bien también presentas. No solo el individuo, sino hay otras personas que, con todo el amor y sonrisa, obviamente van a atender a su hijo, pero que si puede haber otros apoyos, hacen que esas personas también puedan ser más productivos en la sociedad y mejores amigos y padres. O mejores empleos. Yo a veces pienso que quizás yo pude haber desarrollado un proyecto donde tuviese múltiples restaurantes o otras cosas o aplicado mi conocimiento distinto, pero mi limitación siempre ha estado ahí. Y a veces me siento afortunada que he llegado tan lejos como he llegado de estar aquí sentada hablando contigo o haber sido invitada a ese programa o considerada por Gabriel de ser lo suficientemente importante para ir. Y como quieras, el fondo de María quiere ser más, obviamente. Pero ahora tengo que ser un poquito más inteligente en cuanto a cómo lo hago. Yo creo que los 40 son interesantes. Oh, yo amo los 40. Porque yo creo que es una mezcla de que tienes energía todavía. Sé que estás cansada y eso, pero físicamente tienes energía. Tienes un poco más de sabiduría. O sea, que esa energía la puedes distribuir o aplicarla de una forma más eficiente. No es voy a aceptar todo, me voy a lo loco. No, es que ya yo sé cómo sacarle lo más posible a esta energía. Work smart, not hard. Yo creo que esta década va a ser un palo para ti. Yo me siento positiva, aunque el 23 ha sido un pain, días. El 23 ha sido un año bien difícil, honestamente. Empecé en Austin haciendo consultoría y regresé. Y como que un montón de sub y baja. New relationships, old relationships. Profesional, no profesionales. Y no sé, en la guagua saliendo del cráter más grande del planeta Tierra. Que queda en un desierto en el sur de Israel. Yo pensaba que iba a hablar de la Kennedy o algo de eso. Ah, no. El brinquito de la Kennedy. El brinquito de la Kennedy. ¿Viste? Tú no sabías lo que era el brinquito de la Kennedy. No, no, pero aprendí ese día. Pero lo cogiste rápido. Lo he cogido varias veces ya. Yo no puedo creer que tú no sabías eso. Pero me da alegría cogerlo ahora, me acuerda usted de eso. Espero que pienses en nosotros siempre que lo cojan. También salada. ¿Y viste un cráter en Israel? Pues mira, nos llevaron al mal muerto. Que es una experiencia bien cool. Yo soy ese stereotype que no sabe nadar. ¿No sabe nadar? No, yo no sé nadar. ¿En verdad? ¿Nunca aprendiste? No, es que cuando tú te querías en un barrio obrero. Pues no había mucha piscina, no había muchos trips to the beach, ni campamentos de verano, ni nada por el estilo. No puedes aprender. En verdad, después de cierta edad, como que le cogí pánico. Es un weird fear. ¿Al agua? A ahogarme. It's not weird. It happens. Es bien básico, ¿verdad? Pero yo sé que, ajá, yo sé que soy capaz de flotar, pero pues no me atrevo porque tengo pánico al agua y tengo una piscina. ¿Verdad tienes piscina? Me quedo en la parte bajita con Jack. Pero, pero, es un leve pánico mío. Qué curioso. Empezó así y terminó en pánico. Pero anyway, nos llevaron al Dead Sea como dos días antes de irnos y por primera vez en mi vida floté. Ahí se flota, o sea, eso es flota ya. Es imposible no flotar. Ahí no te puedes jugar. No, exacto. Aparte que no, es imposible agarte ahí porque es que no puedes sumergir. O sea, si te acabas ahí es que, en verdad. Eres un, merecías morir ahí. Sí. Dios sí quería. Ahí sí, Dios sí. Por eso se llama el mal muerto. Y sí, floté en el mal muerto y eso estuvo bien cool. Y introspective. Y el fango bello, precioso. Y de ahí, papá, seguimos guiando. Y llegamos a un área donde es el cráter más grande de todo el planeta. En un desierto. Ok. Y ahí terminan, concluyen después de 30 veces más de retiro espiritual. Terminamos en una escena en el medio de ese... Cráter. Cráter que ellos setearon, no sé cómo carajo. En el medio de la nada. ¿A cuán grande es el cráter? Pues, tengo que buscarte el mapa. Ah, pero es como el tamaño de una ciudad o algo así. Sí. O sea, tú guías para el medio. Sí, tú tienes que tirarte por ahí y ya. Bajas como una cuesta y vas para el medio. Y por ahí para abajo, en carretera improvisada. Y caes ahí en un área en el medio del puto caráter. Y ellos hicieron estos tents con fuego y gente tocando Beatles, pero versión Middle Eastern. Como que un trip bien de mente. Y ahí tuvimos un talent show que estuvo bien funny. Yo te hiciste. Un carajo. Quejarte. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo. Y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales.